También las fuertes lluvias provocaron emergencias en tres sectores de Tavio, Cundinamarca. Varios habitantes del lugar perdieron sus enseres producto de las inundaciones. La historia con nuestro Ojo de la Noche del fin de semana, Kevin Díaz. Completamente inundada quedó esta vivienda luego del torrencial aguacero que cayó anoche en el municipio de Tavio y que ocasionó el desbordamiento de la quebrada Tincé. Llevó muy poco, pero muy fuerte con tormenta y bueno, y entró el agua en un momento con madera y cosas del río. El sistema obviamente de alcantarillado y el tema del fluido normal del cauce de esta quebrada, pues se sale obviamente, se desborda la cantidad de agua, lo que genera obviamente esta emergencia. Esta es una de las casas afectadas. Los dueños de esta vivienda perdieron algunos enseres y ahora no saben cómo van a dormir. Lo que perdimos, bueno, la computadora, todavía no sabemos si funciona o no funciona. Y cama, pero bueno, lo importante para mí, gatos, perros y personas. Los bomberos de Tavio trabajaron durante toda la noche y madrugada para evacuar el agua. Cerca de 20 familias resultaron afectadas. Tenemos afectación de aproximadamente 16 viviendas, se hace trabajo con motobombas, algún trabajo manual para poder obviamente evacuar el agua de estas viviendas que resultan afectadas como tal. El alcalde del municipio hizo un recorrido por la zona y anunció ayudas. Ya les van a hacer mañana el censo, a ver si el departamento en la gestión de riesgo nos da una manito con eso. Los organismos de socorro continúan en la alerta por si se presentan nuevamente inundaciones.